Oración a Santa Clara para pedir paz. Santa Clara, en esta hora de necesidad, dame la fuerza para resistir las tentaciones de nuestro tiempo. Necesito tu ayuda. Santa Clara, tú que inspiras mi fe, trae paz a mi cuerpo, a mi mente y a mi espíritu, para que cada día encuentre satisfacción, sin desear las tentaciones que me rodean. Llena mi corazón con la alegría y la felicidad que sentiste, como una humilde sierva de Dios. Pedimos esta bendición por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén. Oración a Santa Clara para sanar la mente. Santa Clara, tú que todo lo puedes, te pido por favor, me ayudes en mi guerra espiritual. Rezo por la ayuda de Dios, para la sanación de mi mente. Cierra el portal, para que ninguna entidad malvada pueda hablar o tener acceso a mí. Ruega para que mi Padre Celestial escuche mis oraciones y se apiade de este humilde siervo. Solo tú, que eres el que a través de tu sierva, Santa Clara, me puede ayudar en lo que pido. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.